Llegamos a la final Vamos con Juche Hola Juveniles damas Para combate de área número 2 Presentar Yara Ledesma Nadia Castillo Carolina Cordobés Candela Mercol Yara Vidal Por favor adentro del área Categoría Pesadas Damas Milagros Acosta Celestia Albarrán Aymara Riquelme Sasha Cauma Aldana Bordiez Adentro del área por favor Dice Música 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 Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín.